Música Me complace amarte, disfruto acariciarte Es escalofriante, tenerte de frente sin te sonreír Me haría cualquier cosa, por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame querer, entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, guardar tus momentos A pesar de, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Música 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 Música